En la experiencia nuestra, ese trabajo en equipo, en conjunto con GEI, que ellos entendieran nuestro negocio, pero que GEI entendiera realmente nuestro negocio y nosotros también lograr entender las herramientas y la tecnología nos permitieron la sinergia correcta para poder realmente ir desarrollando el proceso. Obviamente, en el medio sí tuvimos alguna frustración, capaz que por cómo somos, por nuestro ADN en sí. El proceso de testing fue un poco doloroso. Llevó tiempo realmente lograr que el modelo fuera entendiendo lo que nosotros queríamos y que conversara como nosotros queríamos. Pero realmente los resultados son muy buenos, están a la vista y estamos contentos con lo que estamos logrando.